Venga, pues ya entramos en tiempo de opinión, tiempo de tertulia de cada viernes con nuestros políticos esportinguistas. Lo hacemos hoy también a través de nuestro canal de YouTube de Conexión Sporting. Hoy estamos con Jorge Urlé. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy buenas. Ya aquí en fase 2,9. Estamos ya a puntito de entrar en la 3. Ya, yo creo que... El tiempo... El mayo más caluroso de la historia. Bueno, eso no tiene que ver con la fase. Soy allí porque sí. Bueno, pero coincide todo. Todo coincide. Todo coincide. Yo creo que a la hora de emisión de este programa, once y pico de la noche, ya estaremos en fase 3 plenamente, espero. Lolo Iñarra, Ciudadanos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos con Salud. Y bueno, esperando a esa fase 3, esos encuentros de la tercera fase. Eso es, eso es. A los que nos acercamos. Encuentros de la tercera fase. Se me olvidaba apuntar que Jorge Urlé representa aquí al Partido Popular. Y a For Asturias lo representa su concejal en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia. Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y también lo mismo. Fase 2 y pico, a punto de llegar a 3. Y es que no sé tampoco ya, ya me perdí con esto de las fases, ya no sé qué más podemos hacer. Es que no veo la diferencia. Entiendo que al final es un tema de hostelería y demás. Se puede hacer ya de todo menos los colegios. Se puede salir de noche, que es lo importante. El tema educativo es un tema menor en este país, en España. Entonces, lo demás, bares, ahora se habla incluso de abrir los estadios de fútbol, todo. Menos colegios, yo creo que ya queda todo bien. Pelayo, lo importante es que la barra de bar se pueda utilizar. Que uno pueda llegar, pedir algo y quedarse ahí apoyado. Sin eso, ¿qué hacemos? Y ver el partido de fútbol. Y ver el partido de fútbol, que haya fútbol y una barra de bar y cerveza y que pueda vender alcohol. Que, ojo, aquí en México estuvimos mes y medio, al menos en el estado donde yo vivo, Nuevo León, mes y medio sin distribución de cerveza. No había cervezas. O sea, si había una caja en una tienda, en un supermercado, había tiros por ella porque había alguna de estas importaciones raras que valían como 4 euros, la latina, en plan, ya saber cómo es. Pero cerveza convencional, comercial, no teníamos. Claro, eso crispaba el ambiente. Es una vulneración de los derechos humanos clara, vamos. Yo estaba a punto de llamar a la AIAs tras vuelvo. Aquí era el papel higiénico. No, pero ese era un truquillo visual, yo creo. Como el papel higiénico cinco paquetes ocupa la estantería entera, yo creo que llegaban cinco y lo compraban. Quien compra cinco botes de tomate no desaparece la estantería. Yo creo que era un tema psicológico más que escatológico o algo así, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, van desapareciendo cosas. Por cierto, Pelayo, me manda recuerdos para ti el concejal de movilidad, Aurelio Martín. Dice que está muy contento contigo últimamente. Sí, no, el concejal del movimiento, como lo llamo yo, está sitiando la ciudad, sectorizando la ciudad. Está poniendo carteles casi parece el Berlín de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde hay sectores, encima de Villa Aislada. Ha puesto, por ejemplo, una señal de prohibido gira de izquierda en la carretera de la costa. En los campos, sí. En los campos, y aún así, paso por ahí todos los días, por la mañana, y si la gente pasa olímpicamente ese señal, se sigue girando de izquierda, con lo cual se está cubriendo de gloria porque no hay nada, además no había nada planificado, va solo todo improvisación, va pintando carriles. Y, bueno, lo preocupante es que, bueno, es el vicealcalde en la sopa y la alcaldesa y el equipo de gobierno del PSOE no dicen nada y, bueno, y el hombre sigue avanzando. Yo lo que le digo a la gente es que tranquilos, si algún día vuelve la normalidad del ayuntamiento, al centro derecha, pasen cuatro, ocho, dieciséis, sesenta y cuatro años, los que sean, no se preocupen que yo esté donde esté voy a presionar desde, aunque sea desde un asilo, para que los concejales que nos representen quiten y deshagan todas las aberraciones que está haciendo este señor en la ciudad. Pero, bueno, a él le dejan, encima tiene concejales que trabajan para él, como el caso de Mursa, que le van pintando las rayas, pues, bueno, es lo que tiene, lo que tiene. Tú lo que denuncias principalmente, aparte de eso, lo de Cimadrilla, que se está convirtiendo según tu criterio, te digo lo que pones en Facebook y lo que dices, supongo, en los plenos, un barrio Airbnb, un barrio turístico simplemente de apartamentos, sobre todo lo que es más flagrante, que ahí te doy la razón bajo mi punto de vista, es el cruce de los campos, que antes veníamos en la avenida de la Costa y al llegar a los campos, donde el Liberbank, donde el Cajastur, se giraba a la izquierda por Ramón y Cajal hacia arriba para dar la vuelta a Pablo Iglesias o subir hacia el Coto. Ahora obligan a meterse por la siguiente calle, la chiquitina que es Luciano Castañón, pasando por la Academia Centro Educativo López y Vicuña, metiéndote por la calle Julina Enrique Martínez por detrás, justamente por la entrada del Colegio Público de los Campos. Con lo cual, metes todo el tráfico de la avenida de la Costa que quiera girar hacia arriba, por dos centros educativos, cuando en teoría están trabajando para que haya menos tráfico delante de los colegios... Bueno, pues espera, espera, que ahí, como los malos hábitos, cuando se equivocan, vuelven a equivocarse para compensar, ¿no? Pues han puesto una señal en Luciano Castañón de prohibido camiones, con lo cual el camión tiene que ir hasta el final, hasta la calle Cabrales, bueno, se puede meter por la calle San Luis, pero por ahí no se va a meter porque es estrecha. Sí, por cerracina no cabe, claro. El camión tiene que cruzar toda la avenida de la Costa y llegar hasta Cabrales, subir por el Marce del Grosso para coger la ronda, con lo cual es brutal lo de Cima de Villa. Lo de Cima es mentira la gente, porque él dice, no, vamos a petonalizar la parte del muelle para ganar espacio para los peatones. Muy bien, eso me parece bien, pero es que luego poner unos horarios que es a partir de las 6. Oh, casualidad, es cuando la gente sale por noche a tomar copas. Por lo cual es que es de manera que lo hagan en Arriondas, el alcalde dijo, oye, vamos a petonalizar dos calles para que la gente ponga terrazas y los negocios vayan bien. Pues ya está, es un tema, se dice la verdad y punto, pero no quieren venderlo como medidas en favor del peatón, en favor del medio ambiente, cuando lo hay detrás es mera recaudación de terrazas y de negocios de hostelería, no hay más. Es como el tema de los coches, que prohibido 10, el prohibido todo, transporte público, ya con el coronavirus estamos volviendo otra vez al transporte privado por medidas, de momento esperemos que sean cortas sanitarias. Lolo, tú que eres amante del transporte ecológico de la bicicleta, ¿cómo ves estas medidas? A ver, es difícil, ¿no? Es difícil, son los cambios que están viniendo, ¿no? No es cuestión solo del planteamiento urbanístico, del planteamiento de movilidad de Gijón, que está modificándose y que se está, bueno, cambiando, ¿no? Cada vez los centros de las grandes ciudades son más peatonales, tienen menos tráfico, eso es un hecho en todo el mundo, no es una cuestión solo de España o de Gijón. Pero sí es verdad que son medidas tan importantes que, lógicamente, se tienen que tomar desde un consenso. Y desde un consenso que tiene que ser tomada, pues, los representantes de los ciudadanos en el ayuntamiento, que es el pleno municipal, y por otro lado, entre los actores, ¿no? Comentaba ahora Pela yo este ejemplo, que es un ejemplo claro, que pasa por los centros escolares. Si estamos precisamente, uno de los problemas que tenemos en esta ciudad es la aglomeración y la forma de transporte, de llevar a los niños a los centros, que en los centros normalmente siempre se aglutina mucho el tráfico de coches con el peligro que eso conlleva, pero por otro lado se crean los caminos seguros escolares para que puedan moverse los críos tranquilamente bien andando o bien en bicicleta o en cualquier otro medio. Es un poco contraproducente, ¿no? Las medidas y las... ¿Cómo lo toman las ciudadanas? Yo veo muy bien, por ejemplo, el tema del muro. Yo reconozco que en el tema del muro yo creo que hay que darle una solución porque es el... Para mí, es de los pocos paseos marítimos o de los pocos paseos de playa de España que yo conozco, en los cuales los negocios, excepto los que llevan muchos años y perdiendo el tiempo, los que se instalan tienden a fracasar, no hay vida en el paseo de la playa y yo creo que hay que ganar espacio al peatón y al amor, pero siempre intentando compaginar, lógicamente, por las necesidades de los ciudadanos, ¿no? No puedes cerrar el muro y que no haya algún servicio de garajes, de ambulancia, de las personas mayores, que es una cosa que en Gijón tenemos que recordar mucho. Gijón es una ciudad envejecida y, por lo tanto... El centro de la ciudad está muy envejecido. Vas por el centro, por Donato Arguelles, por ahí, Plaza Europa y está alrededor del ambulatorio de la Puerta de la Vía, está lleno de gente mayor, pero exagerado. Es un porcentaje muy alto. Y esos datos para manejar la movilidad son importantes, ¿no? Yo fuera de eso, ya sabéis que me muevo andando y en bicicleta, gracias a la que vivo en una zona en la cual me permite mover y desplazarme. Me encanta la bicicleta porque así hago ejercicio. Y, bueno, yo creo que todo es compaginable, pero sobre todo lo que en este sentido he coincido con Pelayo, hay que tomar medidas desde el consenso, lo que no se puede sin poner a la mañana o hacer experimentos, vamos a ver, los experimentos con gaseosa, no con champán del caro. Estamos viendo ese problema ya a nivel nacional también, que cuando hay mayoría parlamentaria, aunque sea la mayor barbaridad, como te juntas con gente que quizá no quiera lo mejor para todos, pues solamente para ellos les das cosas y al final esa aritmética parlamentaria pues acaba ganando. Pero, bueno, esperemos que haya consenso y que decidan lo que decidan o decidáis, Pelayo, los 27 que estáis en el pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón, lo mejor para nuestra movilidad y para todos los gijoneses. Para acabar con esto, Jorge, ¿algo que apuntar sobre la movilidad? Y entramos ya en eso de si va a haber público o no en el Molinón contra el Oviedo que todavía está en el aire. Yo soy usuario de coche, usuario de moto y usuario de piernas, ¿no? Y el querer integrar la bicicleta, en este caso, a la fuerza en las ciudades, hay que hacerlo un poco con la cabeza y discurriendo. En Gijón, por ejemplo, hay ciertas vías que son necesarias para el tráfico porque cruzan la ciudad de este a oeste, ¿no? La avenida La Costa, Pablo Iglesias, El Muro... Entonces, si tú en esas avenidas quieres poner un carril bici, tienes que hacerlo un poco con coherencia. La chapuza de la carretera a la costa que hablaba Pelayo es una verdadera chapuza. Y lo peor es que no van bicicletas. O sea, yo me ha tocado ir, ya te digo, caminando en moto o en coche y he contado dos o tres veces bicicletas. O sea, es que no va nadie. Y además van por cualquiera de los dos carriles, ¿no? Por las bicicletas. Es que es eso, encima haces un área para ellos y van por donde quieren. Como si van por las aceras... Porque tienen aprecio por la vida. Porque tienen aprecio... Quieren morir a ellos. Ahora, la chapuza hasta aquí hicieron en el muelle. Incluso hubo el otro día un accidente muy grave. Tuve un motorista que, bueno, por lo visto se ha destrozado el pie, ¿no? Con los volardos. Es chapuza tras chapuza. Entonces, hace falta, aparte de hacer las cosas con coherencia, estudiar el tráfico de la ciudad. Si tú vas a quitar la movilidad de vehículos a motor, vamos a decirlo, ¿no? Tendrás que dar alternativas, tanto de aparcamientos como de circulación. Y no querer meter las cosas... Y de transporte público. Y de transporte público. Y no querer hacer las cosas a calzador. Eso no tiene sentido. Y el concejal que hay ahora, Aurelio, parece que es a calzador. O sea, esto hay que hacerlo así porque mi nariz es como cerrar la avenida del Molinón. No, es que no supone demasiado tráfico. Oiga, yo vivo al lado del Molinón y la carretera de Torquato, Fernández de Miranda y la avenida de Castilla se montan unas calabanas en los semáforos tremendas. Y no hace falta que haya fútbol, ¿eh? En verano mismamente, horarios junta de playa... Por cierto, es muy rápido. Y a ver este año que está el muro cerrado para ir hacia el centro. A ver cómo... Sí, porque son las arterias, como dices, avenida La Costa, Manuel Llaneza, Pablo Iglesias, un poco más hacia el Coto Feijo y el muro. Son las cuatro grandes arterias por las que se puede transitar por la ciudad. Pelayo, de todo esto recuerdo hace tres, cuatro años, tú y yo participamos en un plan de movilidad que organizó entonces el Ayuntamiento. Eso quedó para prahu. Entonces, viendo que ahora está cambiando todo, que lo que se había... No, no, un plan de movilidad no, un plan estratégico. Un plan estratégico. Un eje de movilidad hasta 2024, me parece, creo recordar que era... Sí, sí, pero bueno, que eran líneas generales, pero nada con esto. Y luego también estaban trabajando en el foro de la movilidad, en un plan de movilidad. Pero vamos, estas medidas concretas, esto no venía reflejado en ningún documento. Claro, por eso te digo que se trabajan en cosas y cambia luego el gobierno, cambia las personas y todo lo que se trabajó durante años, nada. Ahora uno no. Como la ley de educación, cada vez que hay un gobierno nuevo, cambia nuevo y empezamos de feo. No, más que hay una tendencia general, estoy de acuerdo un poco con Lolo y con Jorge, hacia un poco favorecer los peatones y más que eso nadie lo discute. Pero lo que no puede ser es entre esa tendencia y hacer las atrocidades que están haciendo. Pero bueno, y es lo que tiene la política. La gente cuando mete la papeleta piensa en rojos y azules y luego pasa lo que pasa. Bueno, vamos a hablar un poquito de rojiblancos y azules, ya que lo mencionas. Porque el derbi está ahí, falta jugar en Coruña, en Alcorcón, pero se viene hablando y comentando que con esto de la fase 3, los gobiernos autonómicos van a tener, digamos, la potestad para decidir. Y si, como dijo el presidente de Las Palmas, si a mí el gobierno canario me deja abrir, Javier Tebas me deja abrir, pues yo meto gente en el Estadio Gran Canaria. Claro, luego está la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes, Sanidad. No sé, puede haber aquí un pequeño conflicto de competencias. Lolo, ¿cómo va a ser esto? Es que lo veo tan complicado. ¿Qué más quisiera? Por ejemplo, aquí en Asturias que estamos en la fase 3, que tenemos cierta seguridad y que hablar de seguridad en estos tiempos es una utopía. Pero, a ver, primero, tenemos que estar todos en la misma fase. Tenemos que estar todos en las mismas condiciones. Yo entiendo, bueno, yo veo así la política y veo la vida, ¿no? Tiene que ser en condiciones de igualdad. Tenemos que tener las mismas condiciones en, pues yo qué sé, el Alcorcón que comentabas tú, que está en una situación más difícil en Madrid que el Sporting a la hora de competir. Y más cuando vemos que los resultados ya en Bundesliga o ayer en Liga... Sí, se está afectando. Se está afectando el tema de jugar en casa por fuera, con público y sin público, más de lo que la gente creía, ¿no? Pienso que es un tema complicado. Y lo que más me preocupa, lo que más me preocupa ya yendo a lo nuestro, al Sporting, a lo que queremos, es cómo y qué criterio se va a seguir para seleccionar a las personas que acudan al Molino, ¿no? Porque me preocupa mucho. Y yo pongo un ejemplo, no es por hablar de mi libro, que lo puedo hablar, ¿no? A ver, umbral. En mi caso, yo, donde me siento yo, normalmente son... Tengo una... Bueno, el compañero de asiento son con cuatro chiquillos. Las chiquillas están fuera estudiando, con lo cual vienen a muy pocos partidos. Con lo cual, en la fila que estamos, tenemos de los diez asientos, tenemos seis, siete tomados y solo estamos normalmente en los partidos dos o tres, como muchos. Puedes estar ahí repanchingados viendo el partido. Claro, entonces yo digo, yo puedo decir, oiga, oiga, que en mi fila solo venimos tres, ¿no? Y a dos metros y toda la historia. Pero claro, lo que me temo es que van a decir que van a hacer un sorteo, van a repartirse... Es que es muy complicado y yo creo que... Y en un partido como el Derri, porque seguramente, con todo el respeto, si fuese contra otro equipo, no habría estos problemas. Pero claro, un partido contra el Oviedo, que se haga por sorteo, que no sé, lo veo complicado. Eso Calayo no tiene problema en el Tartiere, donde caben 30.000, suelen ir 10, 11, 12, pues nada. A ver, es más, yo creo que en el Tartiere deberían de buscar gente y todo, para poder compensar el asunto, ¿no? Te pagan por ir a llenar el... Habría más acomodadores que público, no. Aparte de la broma, a ver, a mí lo que me preocupa de este asunto es el mensaje. Es decir, estemos más preocupados de abrir el fútbol ahora, insisto, que los colegios. Es decir, es que es muy grave. Es decir, no, no, punto. Hasta que no son los colegios abiertos, este debate debía estar prohibido. Esa es la postura, lógicamente, que tenemos que defender todos y que creo que defiende la mayoría. Pero una vez que entramos en el debate, prácticamente estoy de acuerdo con Lolo, que cómo organizas el derbi, ¿qué lo haces? Haces un test a ver quién son los seguidores más aguerridos y los que más vamos a gritar, o que más cánticos o cagamentos conocemos, no sé. Es complicado, es complicado. ¿Cómo lo organizas? Yo, efectivamente, igual que tú, delante tengo una familia que apenas va, a lo mío va el crío pequeño mío, que lógicamente no va a ir al partido con esta historia, a mi izquierda tengo pasillo y en general en mi zona ahí no hay un 100% siempre, ¿no? Pero claro, ¿cómo se hace? ¿Por sorteo, por antigüedad, por ubicación? Pues claro, a mí el resto de partidos me da igual. El único partido corta en lo que queda de Liga es el partido de Loviedo, con lo cual me gustaría, si se celebra, pues me gustaría poder ir. Pero insisto, creo que con la que está cayendo pensar en esto es que ofende. Es que, insisto, mirad los debates. Primero fue el tema de la devolución de los abonos, ahora el tema de poder abrir. O sea, es que no hay una... Es que están empezando muy mal. Joder, que se dediquen a hablar de fútbol y punto. O sea, no... No, el fútbol ya ves que es una burbuja aparte. Entrenaban juntos de 14 en 14 cuando solo se podía estar de 10 en 10 para el resto de la sociedad. Los test primero para ellos, aunque lo consiguieron ellos por su industria, por su cuenta. Yo ahí estoy a favor de que lo consiga, que él se los haga. Pero bueno, ya ves que es una cosa aparte al margen de todo. El fútbol va por un lado y la vida y la sociedad va por otro. Jorge, ¿tú qué criterio pondrías? ¿El de antigüedad? ¿El que haya pagado los abonos más caros? ¿Por sorteo que vayan las mujeres o los colectivos de no sé qué primero o qué? La verdad es que es un tema complicado. Mira, yo una forma que a lo mejor puedes hacer es al que más regularidad tengas y siendo albónico. Yo este año he asistido a todos los partidos, hay gente que no, bueno, pues tener yo preferencia, ¿no? Puede ser otra opción. Oye, los que no hayan ido te dirán, joli, encima de que no fui, ahora me toca, ahora descansa tú. Claro, aquí todo el mundo puede arrimar su argumento, ¿no? Es complicado. El argumento del presidente de Las Palmas, que es un poco el que ha iniciado este debate, es que, oiga, si en fase 3 a una playa aquí de Gran Canaria pueden ir 50.000 personas, ¿por qué a mi estadio no van a poder ir 15.000? Es coherente, pero es otra de las cosas incoherentes que se están haciendo dentro de toda esta crisis, ¿no? De todas formas, acabo de leer antes de empezar la tertulia que el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad han dicho que nada hay, o sea, que se olviden los equipos de que haya público en el fútbol porque, vamos, es inviable. Esto es un poco una medida desesperada de los clubes para no devolver el millón de euros que tienen que devolver. Oye, vamos a intentar... Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Y en Las Palmas yo creo que hay más, ¿eh? En Las Palmas hay también que el presidente de Canarias y tal quieren dar la imagen de como hay que llegar en avión, pues quieren dar una imagen de una isla segura y confortable. Entonces les interesaba esa imagen desde un punto de vista turístico, con lo cual era comprensible. Pero, vamos, en Las Palmas y esos estadios que no están llenos no pasaría tanto nada. Pero es que el Molinón es imposible. Sí, sí, sí. Nada, entonces según eso, que los Alcorcón, como no van a ir turismo Alcorcón, que nada, que no habrá. Pero en Gijón sí, en Coruña sí, en Canarias también. Aparte que hay otra. O sea, o se abre en todos los sitios o no se abre en todos los sitios. Lo que no va a haber es en unos campos sí y en otros no. Eso vamos. Claro, pero eso escuché entrevistas al presidente de Las Palmas y también tenía un argumento que no era descabellado. Decía Jolín, también hay equipos que no son clubes, que no son sociedades anónimas de partida, que son clubes, que pagan el 40 y tanto por ciento según su régimen fiscal o foral. Las Palmas pagan el 48, pues igual un equipo vasco paga el 30, el 35, los jugadores de IRPF. Eso ya es una desigualdad. Las teles le dan a unos clubes 150 millones y a otros 26. Esa es otra desigualdad. Hay partidos que juegas por la mañana cuando hace calor y otro por la noche y a Fresquín. Es otra desigualdad porque llegan más cansados al partido siguiente. El Oviedo va a tener 26 horas más de descanso que el Sporting. Otra desigualdad. Es decir, en el fútbol la vida en general no es igual, igual. Siempre hay matices y siempre hay... Pero bueno, entiendo que lógicamente es una competición privada, cerrada y si hay público en un sitio, tiene que haberlo en otro. Pero sigue siendo un tema, yo creo que prioritariamente de salud y yo creo que es lo que tiene que ser prioridad, ¿no? Está muy bien volver a la normalidad, como llevamos diciendo semanas, pero aquí lo primordial es la salud. Y como se está demostrando que eventos como el partido de la UEFA o no sé cómo se llama ahora, Europa va a salir del Valencia o las manifestaciones del 8M o estas cosas fueron los grandes focos de contagio, lo que no se puede permitir es que ahora que más o menos estamos ganando la batalla, ¿no? Como me gusta decir a Sánchez, contra el virus y que ahora que más o menos tenemos muy pocos contagios, muy pocas muertes, queramos volver otra vez a hacer eventos de miles de personas, sería absurdo y sería andar un kilómetro hacia atrás, ¿no? Pero bueno, veremos lo que pasa. Yo creo que lo lógico es eso, que no haya público en las gradas porque, como dice Pelayo, no tendría sentido que los niños vayan al Molinón pero no vayan al cole. Que lleven cuatro meses sin ir al cole. Por cierto, ¿eso cómo es? Que yo estoy perdido ya. Están dando clases desde casa, por internet, pero van a retomar en algún momento las clases, los exámenes cómo los van a hacer, los que tengan que hacer la selectividad o la EBAU o como se llame ahora, ¿qué va a pasar? Espera, igual Lolo sabe más que es profe de esto. No, a ver, ahora lo que se han abierto son las aulas para preparar la EBAU, para finalizar los ciclos de FP, pero bueno, el resto de primaria, secundaria, tenemos esta semana, ya es la semana que viene, es semana de evaluaciones, de toma de últimos trabajos, y el curso ya que finalizaba, por ejemplo, en mi caso, en primaria, tercera semana de junio, ya se da por finalizado, ¿no? A ver, son tiempos difíciles. ¿O en función de los trabajos que hayan hecho estos dos meses? Bueno, la ministra nos ha dicho que tiene que predominar el aprobado general. El curso ha acabado la segunda evaluación, lo que se ha hecho en esta tercera evaluación es un repaso de lo anterior, no se ha pillado con el que he cambiado, eso es una... Tener en cuenta que estamos en el siglo XXI y seguimos con la educación de los años 50 y 40, con la educación memorística, libro y libreta, y cuando nos ha pillado esto que era para andar con la tecnología y la digital, pues lógicamente nos ha pillado en la consejería, por ejemplo, donde trabajo yo, y en los centros como el mío, pues con ordenadores de la década pasada, del 2006, del 2005, del 2007, con lo cual los soportes digitales que hoy en día tienen los chavales, que con muchos Flash, con los Adobe, con los Wave, con toda esta serie de programas que te permiten, pues lógicamente nos soporta, no actualiza el XP, o sea que ya os podéis imaginar en las condiciones en las que estamos, más, 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 no todas las familias tienen las posibilidades para tener una buena fibra, unos buenos datos, yo trabajo en la escuela rural, por ejemplo, y os podéis imaginar, ¿no? Es decir, los pueblos, cómo está el internet, lo que cuesta, ha sido, no se había todo, se había cambiado, pero a mí lo que me preocupa, Juan, más que ya esto pasó, ya no tiene solución, es que si hablan de un nuevo rebrote o si esto ha venido desgraciadamente para quedarse o para repetirse cada equis tiempo, no sé, no tengo buenos augurios de cara al futuro porque se están poniendo pocas medidas para corregir y solucionar estos problemas de cara al futuro, es decir, tienes tres meses, tienes tres meses hasta septiembre para poder organizar, reorganizar y cambiar toda esta brecha digital que existe en la escuela y veo que al final, pues bueno, nos dedicamos a la política, cuando nos tenemos que dedicar es al hecho en sí de la educación. Sí, me sorprende el hecho de que haya ordenadores de hace 15 años en los colegios, en los institutos, igual tiene que llegar a Mancia Ortega y regalar ordenadores también a todos los institutos españoles porque luego lo criticarán también si los donan. Y Máxime, Lolo, cuando estamos en el caso de Asturias, en una población infantil decreciente, es decir, que haya natalías menor, cada curso es corto, hace menos gente, con lo cual lo tenemos todo para ser una potencia en materia de educación porque poca gente y tal, pero aún así no estamos mal a Asturias respecto a la media nacional, pero podríamos estar perfectamente en el tope del nivel de la Unión Europea, pero aún así nos invierte, nos invierte en esas cosas, en accesibilidad, en medios, la formación que reciben los profesores. A mí lo que me llega es bastante lamentable, es decir, entran, sacan a la plaza y reciben poco más de formación, con lo cual es el tema que hay que trabajar. Bueno, Pelayo, hay que salir un poco también y ver que quizá no estemos tan mal en España, aquí en México las plazas de maestro las heredan, hay zonas en las que heredan las plazas de profesor y hubo protestas porque el gobierno anterior quería quitarlo y de las protestas que hubo dijeron, vale, vale, pues nada, seguís heredándola. Entonces, te puede dar clase a tu hijo, un señor que no ha pisado una escuela en su vida y tiene por ley, por ley, sí, heredar la plaza de maestro del padre o del abuelo. Tremendo, tremendo. A mí lo que me preocupa, Juan, es, y volviendo al fútbol, y sabéis que soy un amor al fútbol y que entrené y que jugué y toda esta historia, pero me preocupa que cuando hablamos de las cantidades astronómicas que se está moviendo en el fútbol, con todo este negocio, con todo lo que está, y luego pienso, con lo que puede suponer en Asturias lo que dice, por ejemplo, Pelayo, que quizá vez con menos demografía, que el gasto no es tan grande, con lo que se puede solucionar para muchas familias, lo que es la compra de una tablet que le puede solucionar la vida y la educación y tal, me tiro de los pelos, ¿no? Porque exactamente, yo entiendo que es un negocio que tiene que estar, pero bueno, hay cierta serie de prioridades de abrir el fútbol, el fútbol, el fútbol, ¿no? Y no nos estamos preocupando, bueno, por lo que dice Pelayo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? O con la sanidad, o con los servicios sociales, o con una serie de cosas. No sé, a veces pienso que a esta sociedad se nos ha ido un poco la cabeza y... Pan y circo, Lolo, como toda la vida de Dios. Comida y entrenamiento, y ocio. No sé si os acordáis, cuando estaba Tinaré, desde el presidente del gobierno del Principado, de repente hicieron subvenciones para la compra de ordenadores. Pues a lo mejor no sería malo, de cara a los niños, sobre todo, que tienen problemas de conectividad, ordenadores de hace mucho tiempo o tal, que el Principado preparase una partida de subvenciones para que estos niños puedan acceder a ordenadores o a tablets. Tablets suelen ser más baratas. De cara al futuro, no solo por si vuelvan un broto o lo que sea, sino por el sistema en general, ¿no? Que tú puedas llevarlo a clase, que puedas trabajar desde casa como él y todas estas cosas. Sobre todo cuando más está... Lolo se habla más de ello, ¿no? Que ahora se depende más del tema de la informática de cara a la educación, ¿no? A ver, yo creo que Adrián Barbón, que creo que nos escucha, seguro que toma buena nota de todo esto y a ver si sigue... Sobre todo para niños y familias, es muy fácil, no a todo el mundo. Me lo vas a dar a gente con mucha pasta, dinero para un ordenador, sino quien te haga una declaración de la renta baja, quien pida la renta social, quien esté en una situación... Un poco no hace falta de necesidad, pero que viva el día y no pueda gastarse 800 euros en un portátil, pues que haya ayuda. No solo dinero, ¿eh? No solo dinero, porque muchas familias que han tenido dinero, no tienen ordenador porque en su casa son gente mayor, son gente, entre comillas, analógica. Con lo cual, aunque es una tablet, y aunque les dices la conectividad a internet, tampoco tienen el conocimiento... Pues una formación que puedan ir a un curso gratuito de algo para aprender. Decías, Lolo, perdona, que te corté. No, 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 que aparte... A ver, tenemos que ver hacia dónde va la sociedad y hacia dónde va el mundo que vivimos actualmente, digital. Hacer una tertulia como esta, de esta manera, pues hace a lo mejor tres años era impensable, ¿no? O mantener una reunión, por ejemplo, nosotros, hacer un congreso político a través de 300, 500 personas, a través de aquí de una pantalla... Bueno, pues tenemos que ir ahí. Hoy las medidas van a ir ahí. La educación no es... Tiene una parte presencial, tiene un componente emocional, tiene un componente personal que no se puede perder, lógicamente. Pero, por ejemplo, las personas mayores, la cantidad de trámites que con esta pandemia lo que se ha demostrado que ha limitado a muchas personas que desconocen el uso, pues mismamente, por ejemplo, la declaración de la renta, ¿no? Por poner un ejemplo, que se ha hecho, bueno, vía digital, pues bueno, para la persona mayor facilitarle, hacer un conocimiento digital, hacer cursos, no sé, favorecer ese uso, ese uso de una cosa que ha venido para quedarse y que se ha venido para quedarse en todos los sistemas. A mí, por ejemplo, pensar cuando estaban las residencias de mayores que estaban aislados, que no tenían conexión con sus familias y ver que la posibilidad que a través de un móvil podían ver a su hija, a sus nietos... Bueno, son cosas... Es más, yo la última vez que fui al cine, Vodafone tiene un anuncio que va por ahí, ¿no? El abuelo que vive en el pueblo, en el monte, paseando las vacas y tal, y hablaba con su hija y su nieta que vivían en la ciudad y estas cosas, ¿no? Además, en Asturias tenemos a Telecable. Telecable es una empresa asturiana que tiene redes digitales, fibra óptica, estas cosas. A lo mejor también se podría negociar con ella pues sistemas de conectividad. Y tanta zona rural, tanto núcleo rural y población esparcida que tenemos por toda Asturias. Nos quedamos con un poquito de tiempo. Dime, Pelayo. Yo no es asturiana la empresa, ¿eh? Bueno, ya sé que ella no es asturiana, pero bueno, está sentada en Asturias, me refiero. Bueno, digamos que mantiene los valores, la parte de Telecable dentro de la empresa de Asturias. Que decía yo, hablando de pantallas, hablando de nuevas tecnologías, ¿qué os parece eso de que puedan instalar pantallas con una especie de zoom masivo con la afición en las gradas? Para que no se sientan solo los jugadores. Bueno. Si es una alternativa para que haya ambiente de público, me parece bien. Ya, pero yo imagino a Morevieta despejando, van a durar las pantallas esas, nada, diez minutos. No sé. No, me parece que andan llorando de que no tienen dinero para devolverlos a bonos y se plantean gastar dinero en ese tipo de cosas. A lo mejor al Sporting, a lo mejor a ciertos jugadores más de la cantera no le viene mal jugar sin la presión del público. Ya veremos. Pero mira, se me ocurre una solución buenísima. Cuando tenga la pelota a mano o Pedro, ponemos el público, las pantallas, venga, vamos, animando todos desde casa. Cuando la coja Amariño, las apagamos para que esté tranquilo y pueda jugar tranquilamente al pie al compañero. Para que no se paga nervioso, como denunció hace un tiempo. Puede ser una acción el realizador que esté ahí abriendo y cerrando cámaras. Como vemos aquí a veces, cuando tenemos ruidos de fondo, abrimos y cerramos micros, pues allí lo mismo. Con el baloncesto, cuando atacan equipos, ponen música y todo, pues podría ser interesante. Estaría bien, sí, señor. Bueno, señores, que un placer siempre hablar con vosotros. Mira, esta va a ser la última tertulia, digamos, sin fútbol. El próximo viernes ya estaremos a tope con el Deport Sporting. ¿Quién va a jugar? ¿A quién va a poner Jukic? ¿Quién va a ser el lateral derecho? ¿Quién va a ser el media punta? ¿Cómo vamos a jugar? Así que volvemos por fin a la rutina, al menos en cuanto a la radio y al Sporting se refieren, que es verdad que hay muchas cosas todavía que quedan pendientes por los colegios y todo lo que venimos hablando. Alayio Barcia, concejal de foro, gracias y un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Lolo Iñarra, coordinador de Ciudadanos, no te quejarás que hoy no te he preguntado por acuerdos con Sánchez ni por nada político. Hoy hemos estado más a nivel local futbolístico y de vialidad de Gijón. No hay problema. Un abrazo. Un abrazo, Lolo. Gracias. Y Jorge Urlé, desde el Partido Popular, también gracias y buena semana. Hasta la semana que viene que volvamos a esa intensidad de la competición. Un placer como siempre y ya con ganas de que ya empiece el fútbol, de ver si el Sporting consigue llegar a ese ansioso play-off. A ver, a ver si lo conseguimos. Gracias a los tres. Tertulia de políticos esportinguistas cada viernes en la hora rojiblanca y en el canal de YouTube Conexión Sporting.